...capitalino, llegó a Oaxaca para quitarse cualquier objeto que pueda implicar la falta de circulación o bien que impida estacionarse a los ciudadanos y ciudadanas en la capital oaxaqueña. Sin embargo, bueno, su llegada no fue con bombo y con platillo, ha desatado como él mucha polémica y ya por lo pronto lleva dos enfrentamientos, uno de ellos ya donde salieron a relucir palos y hasta un bat. Obviamente los dueños de los establecimientos ya como algunos, son dos restaurantes, el primero de ellos denominado La Curia y otro, pues que dicen que es también propiedad de un político oaxaqueño del PRI, pues salieron con un bat y palos, una señora y un señor y en el otro establecimiento igual, para enfrentarse a estas llamadas brigadas antigandallas y pues los corrieron a golpes, aunque lograron quitarles tanto el bat como el palo, finalmente se tuvieron que retirar estos jóvenes que acompañan a Arne porque los dueños de estos establecimientos pues argumentan que no tienen ningún derecho de quitarles los lugares o estos, estas mamparas que utilizan para promocionar sus establecimientos y que finalmente, bueno, ellos dicen que pagan impuestos también por el derecho de piso y el derecho de tener reservados esos lugares para sus clientes. ¿Qué te parece si escuchamos algunos de los momentos en los que estos dos grupos se enfrentaron? Sí, adelante por favor Gisela. Estamos viendo en imágenes, también ustedes están viendo amigos, cómo se han dado los enfrentamientos, la gente no está de acuerdo con estas acciones que toma Arne y por supuesto que se defienden con todo lo que pueden, ¿no? Y bueno, pues déjame comentarte Eduardo que pues va a continuar la polémica porque ellos aseguran que pase lo que pase van a seguir quitando estos, claro, en algunas ocasiones ya se han acercado acompañados de la policía y pues sí, y diciéndole al elemento policíaco que de acuerdo al reglamento no pueden impedir el estacionamiento libre, pero también los dueños de los negocios, bueno, pues no es lo mismo la ciudad capital que la capital oaxaqueña. Aquí tenemos antecedentes de que la gente sale hasta con machetes, Eduardo, entonces, bueno, pues habrá que medir qué seguirá pasando, estaremos muy atentos de lo que ocurra. Y para comentarte también que ya el magisterio oaxaqueño, después de que no aceptó las tres mil plazas que le ofreció el gobierno del estado, rechazó cualquier ofrecimiento hasta que la reforma educativa no sea derogada, y con ese razonamiento salieron a bloquear nuevamente la carretera federal Oaxaca-México a la altura de Nochiclán desde las ocho de la mañana y hace apenas una hora decidieron ya liberar la vía. Ya está libre, sin embargo, coinciden en que van a seguir con sus acciones. Y finalmente, bueno, comentarte también a ti y a Lauristri, o que en Oaxaca comenzaron ya los despidos en Correos de México. La delegación que está aquí, se habla de 200 personas, entre ellos los que reparten todas estas cartas, todas estas notificaciones y el correo en general. No han informado las autoridades de la delegación a qué se debe este despido masivo, pero sí algunos de los trabajadores que pidieron omitir sus nombres, que parece ser que ya es el cierre de estas delegaciones. Sí, el problema grave, Gisela, es la falta de presupuesto, ¿no?, y que van a hacer supuestamente un recorte de más del 30% de plazas allá en el estado de Oaxaca. Fíjate que aquí los analistas en la Ciudad de México ven con malos ojos este planteamiento que hace el gobernador Alejandro Murad de negociar con la CENTE, el ofrecerle regularizar todas estas plazas, que sin lugar a dudas va a representar muchísimo dinero, pero es volver al juego maléfico que se tenía en administraciones anteriores, donde le seguían cediendo prerrogativas y prerrogativas a este grupo que mantiene cooptada a toda la educación en el estado de Oaxaca y, por supuesto, cuando piden la mano se la dan y toman el pie y si se descuida uno agarran todo lo demás, ¿no? Ojalá que no se llegue al escalamiento donde el gobernador del estado seguramente le va a tener que ceder a la CENTE por la posición del manejo de la educación en el estado como se hizo en anteriores administraciones. Ojalá que no se llegue a todo esto, Gisela Ramírez. Pues mira, yo creo que es el talón de Aquiles de Oaxaca, yo creo que es el grave problema de cada administración y efectivamente si al iniciar lo primero que hace es ofrecer una mesa de diálogo, ofrecerle tres mil plazas, que no es cualquier cosa, Lalo, tú lo sabes, imagínate que a la primera de cambio les dicen que no y además continúan, ese es el grave problema, que ellos no tienen, pareciera como dice popularmente la gente, no tienen llenadera y entonces ahora no solamente quieren plazas sino ahora quieren derogar una ley que ya es nacional y que además, bueno, pues tampoco se dejan evaluar, que esa es la otra, que no quieren, permanentemente no quieren evaluarse y bueno, ya ahí están los resultados de PISA, Eduardo, que ya mencionan en qué nivel está México y ya no te quedes sin Oaxaca. Oaxaca en el último lugar, por supuesto. Bueno, pues ojalá que el gobernador del estado, Alejandro Murad, analice mejor las cosas y tome mejores decisiones. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, muy buenas tardes. Nos escuchamos el día de mañana. Gisela Ramírez, ahí desde el estado más hermoso de la República Mexicana, dicen los oaxaqueños, que es este Oaxaca, pero con problemas pavorosos. Vamos a un corte y regresamos.